Una noticia triste y lamentable ha conmocionado al mundo entero, y que se dio a conocer el fallecimiento de Doña Palin, la más irreconocida abuela de lápiz consciente a la increíble edad de los 102 años. Pues Paulina Rodríguez de Jesús, que era su nombre verdadero, era conocida en el género urbano como la abuela de los lapicistas. Pero ¿qué fue lo que pasó y cuáles son todos los detalles de la noticia? Vamos a conocerlos rápidamente. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante. Cabe destacar amigos que Doña Palin, la abuela del reconocido rapero dominicano Lápiz Consciente, falleció el pasado domingo 27 de octubre. Pues Paulina Rodríguez de Jesús, que era conocida en el género urbano como lo habíamos dicho antes, como la abuela de los lapicistas, la abuela del movimiento y Palin Love, tenía 102 años. Todos cumplidos el 22 de junio de este año 2024. Pues cae destacar que el artista no se ha pronunciado por el momento, pero lo que sí hizo fue eliminar todas las publicaciones en las redes sociales y puso su perfil de color negro con el ícono de una paloma blanca. Pues Doña Palin fue la figura más importante amigos para el Lápiz Consciente, siendo quien lo crió y lo guió tras la muerte de su madre. Pues también Paulina estuvo presente en sus canciones y en frases que han sido parte de la cultura urbana como La fama no es pacto del mundo, dijo mi abuela. Además puso su voz en varias canciones, cabe destacar. Por otro lado, el pasado mes de junio, el intérprete de 911 había compartido su acostumbrado video con la adorada abuela, Cantándole cumpleaños y dedicándole un hermoso mensaje en el que valoraba como un privilegio la larga vida de Palin. Para mí es más que un privilegio poder verte celebrando tus 102 años de edad. Eres un ser maravilloso, lleno de amor y buenos valores. Por siempre y para siempre mi amor sagrado. Hashtag Palin Love, escribió en ese momento el cantante. Es una noticia que conmocionó a muchas personas y más a sus familiares. Muchas condolencias para todos sus familiares y que descanse y paz. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video.